¡Es de locos! ¿Están locos? ¡No! ¡Es Motocross Madness! ¡Acelerando y volviéndose radical en un equipo cerca de ti! Lo que puedan hacer los profesionales, tú lo puedes hacer mejor. Ve donde quieras, haz lo que quieras. Es la libertad absoluta, sin reglas, salvo las leyes de la gravedad. ¡Uh! ¡Te hará huella! Diseñado para que la tarjeta del acelerador 3D del equipo se siente y se gane la vida. Motocross Madness es una carrera en 3D fotorrealista que espera a que la pongas en marcha. Prueba 16 dobles que desafían la muerte en la cantera. Lánzate a lo que sea en 30 pistas interiores y exteriores, desde los estadios hasta abajo. Todo con maniobrabilidad absoluta y resalta choques de película. Incluso puedes diseñar tu propia pista e intercambiarla con amigos en la zona gaming de internet. Lo más salvaje. Todos los dobles, los sonidos. El motocross es tan real que casi puede saborear el polvo. ¡Lánzate a Motocross Madness!